Gracias por ver el video. Y el 4 de diciembre del 77 salieron cientos de miles de andaluces, también los andaluces emigrados a Cataluña, también salieron a la calle. Y el 23 de febrero del 81, y durante esos años, muchos andaluces, yo no los vi, pero aquí mucha gente que los vivió, y mucha gente dijo, ¿hasta quién hemos llegado? ¿Queremos lo que decía la muria de los currelantes de Carlos Cano? ¿Queremos pan, trabajo, tierra, autonomía? No estamos pidiendo nada de otro mundo, pero lo que estamos pidiendo lo queremos. Y sabemos que solo nosotros y nosotras, si nos movemos, si nos movilizamos, si tomamos las calles y echamos a esta gente, podemos conseguirlo. Yo creo que estamos viviendo otro momento parecido. Estamos viviendo otro momento en que la mayoría de los andaluces estamos diciendo, hay otra forma de hacer las cosas y sabemos cómo hacerlo. Y los que nos gobiernan están diciendo, no, no se puede. Si no se puede, no se puede hacer de otra forma. Esto es lo que hay. Los recortes los hemos parado, porque hemos parado los recortes, pero sin embargo aquí tenemos el porcentaje más alto de paro de España. No es que viene un impuesto de la proica, viene un impuesto de la proica del gobierno del PP. No, nosotros sabemos que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y lo dijimos hace 30 años. Se puede hacer de otra forma. Podemos cambiar las cosas. Nadie nos tiene que imponer un modelo sociopolítico. Lo tenemos que decidir nosotros, porque al fin y al cabo eso es la democracia. Bien, estamos viviendo otro momento histórico parecido, muy parecido al momento en que mis padres, mis abuelos y muchos de los que están aquí salieron a cambiar las cosas por un futuro. Creo que es momento de salir a ganar, porque el cambio comienza en Andalucía. Gracias. 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 Gracias.